Yo creo que ya estamos en 19 participantes de este seminario y con otras personas que sabemos que están en la sala de espera pero en honor al tiempo quisiera partir dándole la bienvenida a toda esta nueva cátedra de Sociedad y Salud Los que han estado aquí antes ya saben esto pero para los que están nuevos esta cátedra es organizada por el Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor y cada vez hemos ido expandiendo más la colaboración entre distintos actores que van aportando a esta cátedra con invitados, con difusión nos ayuda el doctorado en Políticas Públicas la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor Calvo Lab el Núcleo Milenio en Sociomedicina también el Núcleo Milenio para la Revolución y Análisis de Políticas de Drogas NDP y hoy día tenemos como expositora en esta charla a la doctora Carol Chan que es profesora asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor la doctora Chan es doctora en Antropología Cultural de Pittsburgh University y tiene un magíster en estudios de género, mujer y sexualidad de la misma universidad y previamente estudió Antropología en Melbourne y sus principales áreas de interés son la migración, las dinámicas de género la convivencia interétnica, grupal, la economía moral y la trata de personas ha hecho investigación en distintos países pero su foco geográfico está principalmente en América Latina, China y el sudeste asiático, en particular Indonesia y Filipinas y en este trabajo internacional que ha hecho yo creo que le ayuda mucho el hablar creo que cinco idiomas si lo recuerdo bien, español, inglés, chino, mandarín, indonesio y algo de filipino y la presentación que nos va a hacer hoy día tiene que ver con su fondecil de iniciación que se llama Mobilizing Asia-Latin America as Method A Multisided Ethnography of Migration, Infrastructure and Brokerage Between Southeast Asia and Chile Este proyecto está en el segundo año y la exposición de hoy día se titula Cuidado y poder en las relaciones afectivas entre trabajadoras filipinas y sus empleadoras Así que bienvenida Carol Los que se han ido integrando ahora ya saben pueden ir haciendo preguntas por el chat y Carol misma va a decidir si es que va contestando durante la presentación o al final generalmente lo hacemos al final pero eso queda a la preferencia del presentador Así que muchas gracias Carol Yo voy a apagar mi cámara y entregarte el micrófono Muchas gracias Esteban por la presentación y bienvenida Gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros hoy día Creo que sería mejor responder a las preguntas al final porque creo que cuando estoy presentando no puedo ver el chat Bueno, voy a empezar entonces Buenas tardes todos y todas Hoy día voy a hablar sobre una parte pequeña de mi proyecto Fundacy basada en un paper que escribí con una colega socióloga Rosario Fernández Osantón y es sobre compañerismo, cuidado y poder en las relaciones afectivas entre empleadoras y trabajadoras del hogar filipinas en Santiago de Chile ¿Me escuchan bien, no? Ya La pandemia mundial de COVID-19 y el posterior cierre de las escuelas y guarderías dieron lugar a debates públicos sobre el papel de las trabajadoras domésticas puertas adentro en Chile coloquialmente denominadas nanas Vivir sin nana, un libro autoeditado por una autora chilena, Michelle Reich provocó debate al proponer que las familias chilenas de clase alta no solo pueden ser libres de su dependencia de trabajadoras del hogar sino también que esta independencia puede hacerlas más felices Entonces durante la pandemia había un debate o polémica en las redes sociales donde como ustedes pueden ver había tweets como de Soledad Print que dice que claro, no solo ahorro del sueldo, se gastan menos, se rompen menos cosas la casa está mucho más limpia y basta con comprar un par de robots equivalentes a uno o dos meses de sueldo de la nana y la pegasi aliviana mucho Entonces estaban generando ideas de cómo ser independientes de las nanas Sin embargo, muchas mujeres también se identificaron con una columna de opinión publicada por el diario nacional La Tercera donde la autora definió su relación con su empleada del hogar en términos de compañerismo Entonces como ustedes pueden ver, dice decir que la considero como parte de la familia sería un lugar común Tampoco digo que seamos amigas Si tuviera que ponerle una etiqueta, hablaría de compañerismo Mucha gente puede decir que una relación donde hay un contrato o pago pago nunca puede ser horizontal pero para mí esa jerarquía no existe y el contrato es totalmente circunstancial Tomando en serio las expectativas y discursos de compañerismo esta charla explora la naturaleza compleja y intensa de las relaciones afectivas entre mujeres empleadoras chilenas y las trabajadoras domésticas migrantes filipinas y después voy a explicar por qué las filipinas enfocándose en cómo el cuidado y el poder operan en estas relaciones Muchas empleadoras chilenas que entrevistamos expresan su deseo de tener trabajadoras domésticas que también sean partners o alguien con quien hacer la vida Esta charla entonces a través de análisis de discursos de compañerismo investigamos cómo estas relaciones laborales desiguales pero interdependientes se han reconfigurado de manera afectiva y práctica tomando en cuenta el contexto de las relaciones históricas de servidumbre en Chile y también las discusiones nacionales actuales sobre la necesidad de relaciones sociales y de género más horizontales Nuestro análisis amplia la comprensión actual de las experiencias de intimidad mercantilizada es decir, commodification of intimacy en particular cómo el poder y el cuidado se negocian de manera desigual entre los principales actores involucrados Pero un poco de contexto antes El trabajo doméstico en Chile debe ser contextualizado a través de un enfoque socio-histórico rastreando los significados de la servidumbre hasta el periodo colonial Los servientes o las servientes eran típicamente mujeres, negras, indígenas, mestizas que permitieron la reproducción de jerarquías de clases sociales racializadas y articularon una cultura de servidumbre que persistió en el tiempo en las relaciones entre trabajadoras del hogar y sus patronas Esa cultura de servidumbre posiciona a los otros racializados como naturalmente dispuestos o dispuestas a servir y a los patrones blancos como con derecho a ser servidos debido a su superioridad racial o moral o inmoral y superioridad racial y de clase también Y durante el siglo XX, como ustedes saben, las mujeres campesinas indígenas del sur de Chile a menudo eran contratadas como empleadas domésticas en la capital debido a la percepción de su docilidad y su sobre representación en el trabajo doméstico reprodujo la cultura de servidumbre y naturalizó los legales coloniales Entonces podemos decir que el trabajo doméstico es trabajo racializado y feminizado a la vez Entonces en los años 90 también llegaron mujeres migrantes, principalmente de Perú que también ocupaban este nicho de trabajo doméstico que es racializado, feminizado Pero durante esa época también las empleadoras sintieron que las trabajadoras tantas chilenas y peruanas sabían demasiado sobre sus derechos laborales y ya no estaban tan dispuestas o disponibles para servir porque comenzaron a organizarse, exigir el reconocimiento legal y social del trabajo, la dignidad, los derechos Y el lenguaje de los derechos cuestionó las ideas de las trabajadoras como parte de la familia Y eso es el contexto donde llegaron las, entre comillas, nanas filipinas Las narrativas de las empleadoras sobre trabajadoras domésticas como parte de la familia han sido examinadas en varios contextos Y en el caso chileno es relativamente nuevo En la década de los años 60, la familia nuclear y la responsabilidad moral de la madre se convirtieron en figuras clave en la reorganización de la economía nacional y la vida doméstica Estas ideas se reforzaron durante la dictadura de Canoche Y durante este tiempo las trabajadoras del hogar ya no se definían explícitamente como servientes Podemos decir que hay una modernización de esa idea Donde empezaron a usar el término nanas Que daba una dimensión afectiva al rol de las trabajadoras del hogar en la familia Entonces los patrones gestionaban a las trabajadoras su trabajo y deberes a través de relaciones emocionales y afectivas donde la lealtad era fundamental De hecho la investigación feminista en otros contextos ha argumentado que las narrativas de parte de la familia Pueden usarse para manipular emocionalmente a las trabajadoras para obtener trabajo no remunerado Y justificar prácticas de explotación como trabajo fuera de contrato o horarios en el contrato Si bien estas ideas sobre la feminidad y la familia han persistido en el siglo XXI Hoy en día Chile está experimentando muchas transformaciones Y hay más demandas de relaciones horizontales y igualitarias en Chile En este contexto histórico y contemporáneo es cada vez más difícil para las mujeres empleadoras Que identifican como socialmente progresistas De racionalizar la presencia de una trabajadora doméstica racializada en sus vidas En metodología usamos principalmente entrevistas semiestructuradas con empleadoras y trabajadoras En general hablamos sobre las expectativas y sus relaciones entre trabajadora y empleadora ¿Quiénes son las mujeres filipinas en Chile? Existe alrededor de 800 de ellos en Chile La gran mayoría de filipinos son mujeres y son trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar en el país Podemos decir que ellas son altamente mercantilizados en el contexto chileno Porque en general, por lo menos al inicio, llegaron a través de agencias comerciales Es decir, los empleadores pagaban alrededor de 3.000 dólares para traer a estas mujeres filipinas a Chile A veces desde Filipinas, pero muchas veces desde otros países como Singapur Imparcialmente para evitar burocracia asociada con sus países de origen Y eso no existe para ninguna otra población de migrantes en Chile Donde existe una agencia específica que promueve y facilita su llegada a Chile para trabajar Y para las migrantes filipinas, Chile ofrece salarios más altos Y migrar, entre comillas, a América, ¿no? El sueño Y la posibilidad de residencia permanente Que no es una posibilidad en muchos países donde suelen migrar y trabajar Su llegada coincide, como dije, con la organización y demandas de trabajadoras domésticas Chilenas, pero también migrantes Que desafían y rechazan algunos discursos de patria de la familia Entonces, en este contexto, las mujeres filipinas eran percibidas por empleadores Como más disponibles física y emocionalmente para ellas Es decir, son más disponibles porque en general dejan su familia en Filipinas Pero en comparación de otras trabajadoras como de Perú o trabajadoras chilenas Suelen tener su familia también en Chile Donde a veces hay que pedir permiso para cuidar a sus hijos enfermos, etc. Entonces, no están percibidas como tan disponibles Tanto emocionalmente y también en términos del deseo de trabajar puertas adentro con la familia Entonces, en general, existen algunas agencias que hacen este trabajo Donde también hay una racialización y mercantilización de esa población, ¿no? En general, dice que ya tiene un buen nivel de educación Hablan inglés, pueden ser tutoras y también trabajadoras domésticas Y nunca roban, son cálidas, cariñosas, nunca serían agresivas Vienen a Chile con el único objetivo de trabajar, de mantener a sus familias Obedecen las instrucciones de sus patrones No se quejan y guardan estrictamente la privacidad de la familia Entonces, estoy leyendo como la promoción en las páginas web Entonces, ¿qué dicen las empleadoras, no? Las empleadoras chilenas que entrevistamos pertenecen a un término socioeconómico específico En un país muy estratificado por clase social y estatus económico Todas son madres trabajadoras, profesionales, altamente educadas Que contrataron trabajadoras domésticas puertas adentro cuando sus hijos eran recién nacidos o pequeños Dos son madres solteras, divorciadas, que viven con sus hijos y tienen custodia principal de ellos Que pueden explicar también su alta dependencia en las trabajadoras domésticas Tres de ellas se crearon en familias que tenían trabajadoras domésticas puertas adentro a lo largo plazo Mientras que las otras fueron criadas principalmente por parientes mujeres mientras sus madres trabajaban Entonces, en todos los casos, sus madres trabajaban Si bien las biografías individuales dieron forma a sus relaciones únicas Las mujeres comúnmente enfatizaron la importancia de una relación recéproca y afectiva con sus trabajadoras domésticas Que nos llamó mucho la atención en esa investigación Entonces, Francisca, por ejemplo, observó que para unas familias, particularmente aquellas con muchos hijos Los roles de trabajadoras domésticas son funcionales Son necesarias para que funcione un hogar donde los padres trabajan mucho Sin embargo, lo que buscaba Francisca era algo más emocional Dice, quiero a alguien que pueda ser parte de la familia Alguien que me dé consejos sobre los hijos Quizá es mucho lo que pido para una pega En realidad, busco a alguien que sea como una madre Y esa idea de quiero a alguien que sea una madre Era muy común en las entrevistas, que nos sorprendió En el caso de Francisca, si bien que se llevaba bien con su primaria empleada doméstica peruana Esa relación terminó cuando llegó la familia de esa peruana Y la trabajadora empezó a pedir vivir afuera Entonces, aunque había una relación emocional No funcionó para las necesidades de la familia de Francisca Que ella necesitaba a alguien que pueda vivir con ellos Por las largas horas de trabajo de los padres Entonces, a través de una recomendación entusiasta de una amiga Francisca contrató a una trabajadora de Filipina que vamos a llamar María Desde el inicio, las mujeres no se llevaban bien Y aunque Francisca describió a María como excelente en trabajos de tareas tangibles Como limpieza e incluso cuidado de los niños La relación no era ideal porque no había una conexión emocional Según Francisca Y además Francisca habló también que la Filipina no tenía confianza en la familia Y después también describió que había cámaras en la pieza Pero para Francisca no era tema No era como una razón para generar desconfianza de parte de su trabajadora Pero a pesar de esa experiencia decepcionante para Francisca Ella aún busca una conexión emocional con su futura trabajadora de Filipina Entonces, como ustedes pueden ver, ella dice Espero que nos encontremos porque yo me encuentro mucho Es como pololeada Espero además porque necesito contención Y esa idea de contención también era algo en común con las entrevistadas No solo con tener sino contención Se me vienen situaciones emocionales Al igual que otras empleadoras entrevistadas Francisca exigió que la trabajadora doméstica cumpliera un rol emocional en el hogar Similar al rol de una madre, una pareja romántica o una amiga cercana Sin reconocer que, a diferencia de sus propias madres o esposos La trabajadora está desempeñando estos roles Además de las tareas cuantitativas, prácticas y materiales de su trabajo Como limpiar el baño, ¿no? Implícito en tales deseos Está una perspectiva colorblind No sé cómo traducirlo Pero quizás una perspectiva platónica Donde tales relaciones horizontales entre las mujeres como mujeres Se perciben como posibles y deseables Porque la desigualdad estructural y racializada de la relación laboral Se vuelve irrelevante Porque estamos hablando de conexión emocional entre mujeres A diferencia de otros estudios Y existen muchos En nuestro estudio, las mujeres empleadoras No solo están dispuestas a invertir una cantidad sustancial de tiempo, energía y dinero Para construir una relación emocional y afectuosa con sus trabajadoras domésticas También esperan que este trabajo afectivo sea reciprocado activamente por la trabajadora El relato de Patricia sobre su cambiante relación con su trabajadora doméstica filipina Revela la importancia y el valor que las mujeres empleadoras chilenas Otorgan a la relación personal con las trabajadoras domésticas que viven con ellas Entonces, la historia de Patricia o la narrativa de ella es un poco dramática Primero, es necesario decir que ella quería una nana que no fuera como la nana Sino alguien integrada como parte de la familia, una acompañante Me dijeron que las filipinas son niñas que nunca se quejan, que quedan contigo Que son cariñosas, aman a los niños, dedicadas Entonces, ella decidió contratar una filipina Pero después pasó muchas cosas en su vida Donde sufría de depresión postparto extrema No quería que nadie más, incluso su trabajadora filipina, tocara sus recién nacidos Patricia y su esposo se separaron después de un año Y también, casi al mismo tiempo, ella sufrió un aborto espontáneo Aunque su depresión inicialmente le hizo sentir el odio hacia Rose Por ser invasiva y cocinar, entre comillas En sus palabras, comida rara Su relación cambió después de su aborto espontáneo ¿Dónde dijo qué? Entonces, desde odio hacia amor ¿No? Donde dijo, si me cayó al mundo Y allí, Rose, por la primera vez, yo te diría Apareció un Rose más preocupada de mí que mi hija Y esa es muy contraintuitive Porque en muchos estudios, las mamás, las empleadoras Están contratando a una persona para cuidar a sus hijos principalmente Pero en el caso de Chile, por lo menos en nuestras entrevistas El foco en el cuidado de la mujer, de la mamá, de la empleadora Era más central que anticipábamos, ¿no? Dice que ella me hacía caldos, me empezó a regaluminar Me consolaba en las noches Apareció una Rose mucho más contenedora Totalmente preocupada de mí Se abrió ¿Y cómo pudimos conectar las dos como mujeres? No el rol de cuidadora y patrona Sino el rol de mujeres Me podía ver llorar, ¿no? Ella fue apañadora Encuentro conmigo De verdad como una mamá Porque mi mamá, a su vez, no estaba muy presente Ella fue como una mamá Una hermana mayor Me empezó a cuidarme Hacían masajes al corazón Para votar la pena Y eso era súper importante para Patricia Era muy evidente el valor que dio Entonces, esa conexión y cuidado que decidió de Rose Transformó su relación de la cuidadora y la patrona El apoyo y cuidado que Rose brindó Por lo tanto, no fue visto por Patricia En términos de trabajo o tareas Sino como algo afectivo Emocional y incuantificable En términos de contrato de trabajo A diferencia de otros tipos de trabajo de cuidado Que más típicamente caen bajo de esa categoría Incluso como cuidado de niños El tipo de apoyo emocional que Rose dio a Patricia Sin embargo, no fue percibido en ese mismo sentido Y fue visto como algo indicativo De algo mutuo Y necesariamente horizontal No sé cuánto tiempo queda Pero en general Para resumir Por un lado Hay contraacciones Donde por un lado Estas mujeres empleadoras Relativamente jóvenes ¿No? Y entre comillas Socialmente progresistas Criticaron explícitamente La explotación de trabajadoras del hogar En otros tiempos Donde había menos revoluciones Y había ese rol de patrón ¿No? Y trabajadoras Y por otro lado El horario laboral estricto De 9 a 6 Entre otras condiciones laborales Era incompatible con la vida Y necesidades de estas mismas mujeres Por lo tanto Las trabajadoras también Las empleadoras Lo siento Expresaron nostalgia Por la forma en que En estos tiempos pasados Las nanas eran parte de la familia Y su trabajo Aparentemente No era visto como Solo un trabajo El énfasis En las relaciones afectivas Replantea la relación laboral flexible Como horizontal Es decir Sus experiencias decepcionantes Donde las nanas filipinas No querían Tener esa conexión emocional Era interpretada como Ya es solo una pega para ellas Y entonces surgió Los discursos de nostalgia Para tiempos antes Y las nanas de antes Entonces Las descripciones De los sentimientos Y una relación afectiva Como partners Hermanas Familiares O amigas Permiten a las trabajadoras Enmarcar la relación Como una relación horizontal Que se siente muy incómoda Con las descripciones De aspectos más tangibles De trabajo De sus trabajadoras Y además con las diferencias Racializadas Si bien Las relaciones afectivas Y afectuosas Entre empleadoras Y empleadas Pueden ser Mutualmente Innutritivas En todos los casos Excepto en uno La aparente reciprocidad De esa conexión emocional Y la capacidad De contener Se cuestionó Cuando admitieron Las empleadoras Que no sabían mucho Sobre las familias O vidas personales De las trabajadoras A pesar de esas contradicciones No es nuestra intención Descaptar las narrativas O desestimar Las narrativas Y deseos De las empleadoras Por una relación emocional Y afectiva Profunda Con las trabajadoras Del lugar Mientras que otros estudios Han caracterizado Expresiones Tal es como Aceptar a la trabajadora Como parte de la familia Como manipulación emocional O para mantener El capital simbólico O ejercer su prioridad moral Nosotras Vivimos en cambio Que algunos discursos De las empleadoras Se entiendan mejor En términos De willful ignorance O ignorancia voluntaria Donde El énfasis En lo afectivo Les permiten ignorar De manera Quizás inconsciente Las relaciones de poder Altamente desiguales De género Y raciales En el hogar Al normalizar La presencia racializada De la trabajadora Es decir Somos solo mujeres Partners Es No querer ver La desigualdad estructural ¿No? Y Y la presencia De una mujer racializada En su hogar Entonces Nos hace mucho sentido Esta cita de Ann Stoller Sobre ignorancia Esa capacidad De saber Y no saber Porque no pueden No saber ¿No? Que existe esa desigualdad Simultáneamente Hace que el espacio Entre ignorancia Y el ignorancia No sea un ejercicio Etimológico Sino un ejercicio Político y personal El compañerismo Entonces expresa El intangible Trabajo emocional Inferior De las empleadoras Para ser Voluntariamente Ignorantes Que contribuye A reproducir Las jerarquías raciales Y las relaciones De poder En estas relaciones Eso era El foco central Del paper Pero también Quería mencionar En otra parte Del paper Que era Cuando empezaron A hablar De dinero Específicamente En las entrevistas Se pusieron Muy incómodas Las entrevistadas Empleadoras ¿No? En donde Argumentamos Que el dinero Marcó el límite De estos discursos Sobre afecto Y como límite A las relaciones Afectivas Donde Como es normal Como suele pasar Las trabajadoras Empezaron a pedir Aumento de sueldo Con el tiempo A veces Porque Tiene un Pololo Peruano Que a través De sus familiares La trabajadora Migrante Filipinas Se dio cuenta Que quizás Le debería pagar Más Que ella No era pagado Tan bien Entonces En estas negociaciones Sobre salario Hay una narrativa De traición De parte De las empleadoras Donde El concepto De Donde Se cuestionó Esa Esa relación Afectiva Espero Que se entienda Entonces Como podemos ver En la narrativa De Patricia Quiero decir Que Rose vino a trabajar Por dinero No vino por otra cosa Que también Es una cita Una información Un poco extraño Porque Quizás es obvio Que las mujeres migrantes Vinieron a trabajar Por dinero Pero Para nosotras Esa cita Esa cita Este shock De Patricia Que Oh Ya Rose vino a trabajar También Revela El nivel De quizás Ignorancia voluntaria Que existe ¿No? En su experiencia De esa relación Donde Para las empleadoras El hablar de dinero Era algo Incompatible Con Con la existencia De amor Complicidad Compartir Momentos tristes Pero Al revés Desde el punto de vista De las trabajadoras El pago Es Tiene otros tipos De Significancias ¿No? Donde Si tú me pagas más Es porque me valoras Y El rechazo De aumento De salario También Tiene implicancias Emocionales Para las trabajadoras Y En el caso De Ignacia También Podemos ver Esa Esa relación Compleja Entre el dinero Y los sentidos De dinero ¿No? Como Y esa relación Afectiva Donde hay un choque Entre lo afectivo Y lo Económico Digamos Y Ignacio dice que Emma es fundamental Contra una idea En mil por ciento ¿No? Pero a pesar de eso Ignacio no quiso Aumentar El sueldo De Emma Porque Siente que Dice que La verdad La necesito conmigo Cuando funciona Es perfecto Pero si mañana Decide irse Por más pago No puede hacer mucho Si su actitud Fuera diferente Tal vez Estaría más inclinada A aumentar su salario Y poner más esfuerzo Si veo que está Primando nuestro vínculo Lo sentimental Era estar juntas Entonces Para darles una idea Que es súper compleja Es esa relación Esas complejas negociaciones De poder Y salarios Es decir No es como One way Que las empleadas También tienen poder De negociar A través de El tema De sueldo Es decir Pueden irse Entonces Esas complejas Negociaciones De poder Salarios Entre empleadoras Y trabajadoras Filipinas Muestran que Tales relaciones De cuidado Que involucran Trabajo afectivo Claramente no son reducibles Al poder Ni están libres De él Y podemos discutir después Por qué existe Esa diferencia En el caso chileno En comparación De otros Contextos Entonces Para cerrar Nos alejamos De los análisis De poder Que asumen Un binario De opresor Oprimido Dominar Denominado En esa relación Buscamos relevar El carácter Inestable Potencialmente Disruptivo Del trabajo De cuidado Que puede generar Estrategias Que rechazan La apropiación Por las lógicas De mercantilización Es decir La idea Que es solo una pega Es solo un trabajo Sin embargo Que no encajan fácilmente Dentro de las metáforas De la familia Porque la trabajadora Doméstica No es de la familia Compañarismo Señala Los esfuerzos complejos Desordenados Como Messi Y desafiantes De navegar Por nuevos arreglos Sociales Y laborales Donde las formas De poder Se entrelazan Y redes cada vez Más complejas De interdependencia Socio-económica La atención Y compañerismo Exige una perspectiva Más crítica Sobre las formas Contemporáneas De dinámicas De poder Que reproducen Y también cuestionan Las jerarquías Socialistóricas Eso es todo Y espero La discusión Y comentarios Gracias Por escuchar Muchas gracias Carol Ya empezaron A aparecer algunas Preguntas Ahí en el Hay como una sección Abajito a la derecha Si tú miras Dice Q&A Ya Y dice Anonymous attendee Yo sé quién es Y si me puede dar permiso Lo digo Estamos conectados Por chat Yo creo que es lo mismo Es Teresita Teresita Rocha Pregunta si llegó su pregunta Está con mala señal Ya Y No sé si la ves ahí O la leo La lees tú La leo yo La lees tú entonces Ya ok El Anonymous Entonces Atendí dice Las empleadoras No se sienten No sienten amenazadas De su rol de mujer Madre esposa Con la presencia de trabajadores Filipinas en sus hogares Eh Y Teresita dice Estos patrones De las Migrantes Filipinas se replican En otros países ¿Sabes si hay otro problema O intervención Que reconoce temas de salud? Ya Mira Sobre La amenaza De De la presencia De De mujeres Filipinas En el caso chileno No Eh Yo diría que no Que hasta ahora No hemos visto Esa dinámica Pero sí En otros contextos Es Es común Es algo bien discutido Conversado En En las Investigaciones Y literatura Sobre Sobre eso Donde sí es complejo La idea De otra madre De sus hijos Y Y La amenaza Que presenta Esa Es La situación Donde una mujer Está Que no está Parte de la familia Una mujer joven ¿No? Está viviendo Con su familia Como amenaza De lo de esposa Creo que es más fuerte Dependiendo En el contexto Porque también Hay que ver Como La sexualización ¿Sí? De De esa mujer Depende mucho En el contexto Pero en Chile Yo diría que Que no tanto No apareció Como Como un tema También nos hablaron Muchos sobre El jealousy Como De ser celosa De De las Trabajador Del agua En general O las Filipinas En términos De su rol Como madres Para responder A preguntas De Teresita Quizás Anonymous Atendí No era Teresita Porque hay otras Que están en el chat Sí, sí Exacto Ah, ya Ya Pero el Lo de Teresita Que es en el chat ¿Cierto? No sé ¿Qué patrones De migrantes Filipinas Estás Refiriendo Teresita ¿Como Las agencias Comerciales O O La relación Afectiva? Eso Eso no No me quedó muy claro Si puedes aclarar Ah, ya No Hasta ahora En Todas Todas las Investigaciones Que hemos visto No Como Claro que Obviamente Siempre hay algo Emocional Afectiva En esa relación Pero tan fuerte No tanto No, no tanto El discurso Pero claro que existe Yo creo ¿Hay algún programa O intervención Que reconozca temas de salud mental En esa población En Chile? No, porque Yo creo que Ah, ya Perdón Ok, voy a leer de nuevo La pregunta De Teresita ¿Sabes si hay algún programa O intervención Que reconozca temas de salud mental En la población Filipina en Chile? No existe Yo creo que también Esa población Filipina Queda fuera de Muchos Programas Que existen Como por ejemplo Los ENGES Las Filipinas No suelen ir a ellos Para pedir ayuda Entonces piden ayuda Entre Las redes sociales Más pequeñas Y yo creo que es necesario Un programa De intervención Porque en las narrativas Que son fuertes También Ellas experimentaron Relaciones laborales O situaciones laborales Complejas Antes de venir a Chile Es decir Como en Saudi Arabia En Singapur En Brunei Donde en las narrativas Aparecen Que Claro Que hay Que Que han vivido Experiencias Fuertes Que No están No sé Como se dice En español Pero It's not addressed ¿No? Entonces como hay Discursos a veces Como dice que Ya Me gusta Me gusta Irme fuera de Santiago Para Reprimir Mis sentimientos Durante el fin de semana Cuando no estoy trabajando Quiero reprimir Mis sentimientos Que es un Algo fuerte también De sus discursos Y algunas de ellas Están como en terapia Pero por recomendación De De Amigos Chilenos O empleadores Etcétera Pero no No conozco un programa Específico Específico Y creo que Fabián Varos También hay una Pregunta O aparecen unas preguntas Me tocó ver a esas empleadas En el barrio donde vivo Donde no podían interactuar con la comunidad Por las barreras lingüísticas culturales Ya Pero me imagino que a veces Hay redes ¿No? Porque Por lo menos Con las personas Filipinas que hablo En general Encuentran trabajo también Porque como la vecina O amiga De su empleadora Necesita Una trabajadora Entonces Es mejor para ellas Si conoce otra Filipina En el barrio Pero no sé Sobre Sobre La situación Quien es uno Fabián Pero claro Como la barrera lingüística Es Es un aspecto Importante Que Puede aislar En Esa población ¿Cuánto menos suelen gastar Ganar Esas Esas empleadas? Difiere mucho Porque en general Hay una Una idea O un estereotipo Que las nanas O las trabajadoras Filipinas Pueden ganar más Porque eso era La idea Que porque hablan inglés Porque tienen nivel De educación Más alto Van a ganar más Y eso era Lo que yo pensaba También Cuando empecé Mi investigación Pero en las Entrevistas Con las empleadoras Y las empleadas Había Había Mujeres Filipinas Que ganaban Alrededor de 500 500 ¿Cierto? 500.000 Que menos Que Que otras Empleadas Que pueden Ganar 700.000 Ya Liendo más Preguntas Si hay como Si tenemos que Cerrar y terminar Me avisan ¿Se encontraron Con casos De mujeres Filipinas Que lleguen A hogares Chilenos Con sus propios hijos O hijas? ¿Cómo es la dinámica Familiar y cuidado En estos casos? Ya No es común No es común Que las mujeres Filipinas Traen sus hijos A Chile Algunas Si Ha hecho Pero No es común En estos casos Que conozco En La dinámica Familiar Es muy Particular ¿No? De las familias Filipinas En particular Porque En sus No sé Cuántos Saben ustedes Sobre la migración Filipina Pero es muy común Que las mujeres Filipinas trabajan Fuera de países Y no sé Durante 20 años Solo ha visto Sus hijos No sé Dos veces Y dos semanas Total En 20 años ¿No? Entonces en un caso Que conozco Una mujer Filipina Cuando llegó a Chile Obtuvo su residencia Permanente Después de 20 años Por la primera vez Podía traer su hijo Que solo había visto Dos semanas ¿No? O tres semanas En su vida Y su hijo Ya tenía 15 años Y entonces llegó Como a ver Una mujer Que debe ser su mamá Pero no es Entonces era Hay tensiones también ¿No? Y como sentimientos Complejos En estas familias Pero también Pero también Como ha pasado 10 años Después de la llegada La llegada De las primeras Nanas filipinas A través de las agencias También la demografía De esa población Ha cambiado Donde muchas mujeres Filipinas También prefieren Y están trabajando Puertas afuera Y también muchas de ellas Tienen parejas No filipinos No filipinos ¿Cierto? Y también están Aprendiendo Sobre leyes De derechos laborales Entonces hay Avances Muchos avances José ¿Observas alguna relación Entre el nivel De ingresos De las familias Empleadoras Versus país de origen? Sí, José En general Eh Suele ser Las familias Eh Eh Con más Familias Más acomodadas Que Que traen Trabajadoras De Filipinas Porque Hay que pagar mucho Para traerlas Donde otra No es necesario Porque en Chile ya Existe mucha gente Que puede y quiera Hacer este trabajo Entonces Creo que es como Un nicho Y es Es una población Las Las y los empleadores De las Trabajadoras Filipinas Es una población Súper Self-selected Como auto-seleccionada En Nicolás Eh Podrías contarnos Más Sobre el punto de vista De las trabajadoras Respecto a las Expectativas Que tienen las Empleadoras De la relación Ya Ya Yo creo que es Es una buena pregunta Nicolás Eh Porque Es complejo Eh Por ejemplo Te doy un Un ejemplo Donde Creo que el escenario Perfecto Para una Trabajadora Del hogar Específicamente Filipina Es una combinación De cosas Respetar los límites Cuando no estoy En mi horario Laboral Eh Déjame Tranquilo Pero cuando Si estoy trabajando Eh Que Que también Hay una balance De lo Entre lo profesional Y lo personal Si Entonces Eh Por Yo recuerdo Una Una trabajadora Con una mujer Intrante filipina Que me dijo Estaba comparando Entre dos Empleadoras Que que tenía Uno que Era más amable Digamos ¿No? Como Todos los almuerzos Las cenas Invitaban A la mujer Filipina A comer con ellos Que es un gesto Creo que En cultura chilena Es muy Como un gesto De respeto ¿No? Por favor Siente con nosotros Comer con nosotros Porque no es solo No eres solo La trabajadora Es como parte De la familia Pero Es Este gesto específico Que le gusta mencionar Las trabajadoras Las empleadoras ¿No? Que ya soy más progresista Porque es Me siento a comer Con las trabajadoras Es algo que no le gusta mucho Las trabajadoras Porque cuando es su hora de descanso Es decir Su hora de colación Amuerzo Prefieren mucho como Estar solas ¿No? Hablar con su familia Amigas Y descansar realmente Pero no comer con sus jefas Pero yo creo que Hay ambivalencia Donde a veces Apreciar El hecho De Como muestras De confianza De las empleadoras De contarles Sobre sus problemas Quizás ¿No? O pedir consejos Etcétera Pero creo que Las trabajadoras Nunca Pueden olvidar Su estatus Y posición Dentro de la familia Entonces Como hay mucha Ambivalencia Cuando las empleadoras Están Mostrando Que quiere ser amigas Quiere ser como Partners Que Me había escrito Varias veces Las mujeres filipinas Dicen que Ya mi empleador Me está contando Estas cosas súper personales Pero yo No me siento cómoda Darles consejos Porque quizás Voy a Trespas los límites Porque yo quiero mantener Los límites No quiero Entonces creo que Como Más Hay como Mucho más ambivalencia Y Incertidumbre De parte de De las trabajadoras Y ahí Se puede ver como La desigualdad De poder Eso No sé si tenemos más preguntas O si algo No quedó claro Parece que esas son todas las Eh Preguntas Que hay hasta el momento Muchísimas gracias Eh Carol por tu Presentación Muy Muy estimulante Y Eh Yo creo que requiere mucho Desafío De manejo emocional Hacer esas entrevistas Y Eh No son conversaciones Nada de neutrales Por ningún lado Así que Admiro esa Esa capacidad Eh Y Y Junto con agradecer a Carol Quiero dejarlo a todos invitados Eh A la siguiente cátedra que tenemos agendada para el Jueves 21 de abril a las 3 de la tarde Ese día va a exponer la Eh Profesora Carla Taramasco Eh Que es investigadora de la Universidad Valparaíso Y Nos va a hablar de E-Home Seniors Que es como un proyecto Que 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 está en desarrollo Ya lo ha empezado a implementar En 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 la región de Valparaíso De ambientes inteligentes En los hogares de De personas mayores Que que favorecen su cuidado Y acompañamiento Con distintos tipos de De sensores y tecnologías Que 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 permiten Eh Apoyarlo Así que Eh Vamos a ir ahí anunciando esto Por por nuestras redes y todo Y hay alguien que Parece Justo ahora Dijo Última pregunta Y puede hacerla Si es que la hace de inmediato Vamos a ver Hay una última pregunta Dice ah Carolina Ramírez Perfecto Eh Está ahí en el Q&A Dice pensando en la posición relativamente precaria de la trabajadora doméstica Entre paréntesis la distancia de su hogar y familia Distancia del hogar Falta de redes en algunos casos Sentimientos como la compasión y empatía ¿Jugaba algún rol en el desempeño de mayor cercanía por parte de la empleadora? ¿Había reciprocidad en emociones de este tipo? Eh 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 Gracias Carolina por la pregunta No sé si entiendo bien la pregunta Pero la distancia Si juegan un rol De Compasión y empatía de parte de la empleadora Eh Quizás Porque yo creo que en las narrativas de las empleadoras Dice también que ya eh Llegan de muy lejos No hablan bien español Entonces si hay como una conciencia de 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 los desafíos que pueden encontrar Eh Las trabajadoras eh De Filipinas Pero igual Yo siento que es un poco No sé No sé qué refieres sobre reciprocidad en emociones de este tipo Pero Yo creo que hay Preocupación Sí Por Los desafíos de De esas mujeres filipinas Pero igual es un poco incómodo Porque son Son ellas que Que trajeron A esas mujeres Pero sí Había como unos gestos Eh Importantes De De ayudarles a acomodarse a Chile Como por ejemplo Una empleadora Comprontable Por ejemplo Eh Para que la empleadora pueda Hablar mejor por chat Por video Con su familia Y había Había empleadoras también Eh Que invirtieron como tiempo En conocer En La familia En Filipina Por por video Pero eso no Como no es común Que conocemos un caso Así Pero no No entendí bien En la pregunta sobre reciprocidad Pero muchas gracias por Todos y todas por sus preguntas Y comentarios Y comentarios Gracias a ti Carol Y La conversación puede seguir Siempre por Por correo Por las redes sociales Eh Muy interesante Y estimulante tu presentación Gracias Y buenas tardes a todos Buenas tardes Que estén bien Chao Chao �